El entrenador de La Roja enfrentó los rumores sobre una posible indisciplina de Arturo Vidal y contó su versión de los hechos, Rodrigo Gómez. Exacto, porque Jorge Sampaoli, técnico de la selección nacional, entregó su versión en relación al caso Vidal, descartó una posible indisciplina y mantuvo la versión que fueron problemas personales los que sacaron al jugador del Bayern Múnich de la concentración de La Roja. Indicó que el manejo del grupo se mide caso a caso y aclaró que no renunciaría, pero sí buscaría a otro jugador si se comprueba la salida nocturna de Vidal. El rival de la selección chilena tiene un objetivo claro para el amistoso de mañana, Francisco Ortiz. Y esto porque con figuras conocidas como Juan Rodrigo Rojas y Jonathan Favreau, Paraguay buscará encontrar nuevas alternativas para el proceso clasificatorio que ya se acerca. En ese sentido, Ramón Díaz aseguró que Chile es un rival ideal para aquello y esta tarde conocerán la cancha del Nacional. A propósito de los guaraníes, uno de los arqueros de Colo Colo hizo un crudo análisis del torneo chileno Oscar Buch. Exacto, el arquero paraguayo Justo Villar sacó la voz en su país e hizo una crítica al nivel del torneo chileno. Sufrimos mucho cuando vamos a copas internacionales, señaló Villar, quien además le dio el visto bueno a Agustín Silva, arquero de Estudiantes de la Plata que todavía es candidato para llegar al Estadio Monumental. Momento oscuro vive la U y el futuro del entrenador estaría definido Gonzalo Quirós. Y esto porque pese a que van cinco fechas del campeonato y están en octavos de Copa Chile, el futuro del Estratega Azul está lejos de la banca universitaria para el próximo año. Martín Lazarte ya habría tomado una decisión y en la U esperan que culmine este semestre de la mejor manera posible, clasificando al menos a una Copa Internacional. Un mal presente vive la Universidad Católica y su técnico mandó un mensaje al plantel, Jorge Rubio. Claro porque Mario Salas está consciente que en las próximas dos semanas la Universidad Católica se juega la vida en los tres frentes en los que compite. En el plantel cruzado piensan que en caso de no cambiar rápido las cosas entrarán en un túnel sin salida. Además, Vidal ya está en Bavaria. El volante nacional se integró a los entrenamientos del Bayern Múnich. Tras su polémica salida de la selección, Santiago Bonderers pierde a su arquero titular. Mauricio Viana se fracturó la mandíbula y estará al menos un mes fuera de las canchas. Y la ola de calor golpea al US Open. El estadounidense Jack Sock se descompensó debido a las altas temperaturas. Hoy juegan Novak Djokovic y Rafa Nadal en Nueva York. Dos de la tarde, cinco minutos, día viernes al aire libre en Cooperativa. Edgardo Marín, José Antonio Prieto, Rodrigo Golber, el panel de Cooperativa. ¿Cómo están? Preocupado. Muy preocupado. Me tomé una cerveza sin alcohol y me gustó. Son ustedes graves. Y es viernes, hermano. Y es viernes, hermano. Me gustó, no puedo creerlo. Pero está bien, por algo se comienza. ¿Ves? Pregunta para hoy, pelotazo. Tiene que ver con la selección china y su actualidad. ¿Qué te parece la explicación que dio Jorge Sampaoli sobre la salida de Vidal? Puedes opinar en nuestras redes sociales, en el hashtag Pasión en Cooperativa en Twitter, también en Cooperativa FM en Facebook. ¿Y dónde también, Rodrigo? WhatsApp Cooperativa, envíanos tu mensaje de voz, tu nota de voz, vamos al siguiente número, más 56978-880770, más 56978-880770. Te queremos escuchar en Cooperativa. ¿Qué te parece la explicación que dio Sampaoli sobre la salida de Vidal? Lo vamos a escuchar al técnico de La Roja en instantes, con Rodrigo Gómez, desde Juan Pinto Durán. En Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Curicó y en todo Chile, el 18 ya se viene. Así que prepara unas Cristal, Polaco, y tus mejores pasitos de baile para dejar todo alrededor de la parrilla con tus amigos. Cristal, refresquemos lo nuestro. Elige Maciza y trabaja con el referente en tableros revestidos, reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza, tu mundo, tu estilo. Vamos a escuchar a Jorge Sampaoli, el técnico de la selección chilena que hoy enfrentó los rumores sobre esta posible indisciplina de Arturo Vidal. Rodrigo Gómez, en el complejo Juan Pinto Durán. En rigor al frente, en el complejo Fernando Riera, donde se dio esta conferencia de prensa. Rodrigo, ¿qué tal? Todo muy bien, Rodrigo Contreras. Efectivamente, estamos acá en el domo de prensa del complejo Fernando Riera, donde hasta hace pocos minutos estuvo declarando el técnico de la selección nacional, Jorge Sampaoli. Después de una jornada donde se está estipulada una sola práctica, que fue esta mañana, el técnico todavía con algunos interrogantes en lo relativo a la conformación del equipo, pero con la cabeza puesta en este contacto con los medios de comunicación, que estaban, por supuesto, al igual que nosotros todos, esperando por la versión del entrenador en lo relativo a esta salida polémica de Arturo Vidal de la concentración de la selección chilena. Hubo que esperar este día viernes la previa del compromiso, como es habitual, Jorge Sampaoli analizando lo futbolístico, pero también lo que está pasando hoy en día fuera de la cancha con la roja. Lo primero, ¿cuál es su verdad? ¿Cuál es la versión de Sampaoli? Esto es lo que responde el técnico de la selección chilena, lo escuchamos al aire libre en cooperativa. Lo que a mí me corresponde como entrenador, Arturo llegó después de su día libre, habló conmigo, me dijo que tenía algunos inconvenientes personales, y bueno, yo entendí que aquel jugador que no está 100% de la cabeza para estar en la selección y tiene algún tipo de inconveniente, lo más lógico era liberarlo y pensar en otro jugador. Sabemos de que Arturo ha sido muy importante para nosotros en cada convocatoria, en cada partido que jugó la selección, donde se jugó, donde muestra la jerarquía, por eso juega en el club donde está. Entonces se verá el momento si él está óptimo para estar y en ese momento evaluaremos en el futuro su nueva convocatoria, que yo la veo mucho más cercana de que Ilejana. La primera reflexión de Jorge Sampaoli, ¿cómo se le vio al técnico de la roja? ¿Incómodo? ¿Estaba respondiendo las preguntas de buena forma, con buen semblante? ¿Cómo se le vio al DT de la roja, Rodrigo? Yo lo noté ansioso fundamentalmente en el inicio de la conferencia, como esperando que este tema fuera abordado y fuera profundizado de manera rápida, es decir, que no hubiera demasiada vuelta en la pregunta, porque de hecho ya en la segunda interrogante él decía, pregúnteme rápido lo que quiere saber, dígamelo, dígamelo, qué es lo que pasa, y esas eran señales de que él estaba algo ansioso también por enfrentar este tema del que no se movió ni un centímetro de la versión coincidente también con el comunicado que ha entregado la NFP, lo imaginábamos que iba a ser de esa manera, yo creo que nadie esperó que Jorge Sampaoli saliera a cambiar una versión en esta conferencia de prensa, sabiendo también el manejo que ha tenido el técnico de la selección chilena en el último tiempo, fundamentalmente en este contacto diario o paulatino con los medios de comunicación. Aunque la mayoría de las preguntas fueron en torno a este tema, ¿no? Exacto, fue ahí donde comenzaron las interrogantes para recoger detalles, al menos de la opinión del técnico con respecto a esta salida eventual de Arturo Vidal, este regreso no en buenas condiciones para la práctica matinal del día martes. Le preguntaron a Jorge Sampaoli cómo lo vio, tuvo la posibilidad de verlo ahí en primera persona, de constatar, digo, esta mala condición de Arturo Vidal. Esto es lo que dice Jorge Sampaoli. No, yo creo que yo no hago ningún control de lo que usted me dice. Trato siempre de ser respetuoso del jugador, de querer mucho en el jugador, de tener mucha confianza para lograr después que esa confianza se transmita en proyección de funcionamiento de equipo. Entonces no me caracteriza esa forma. Bueno, y para seguir construyendo esta historia de la salida de Arturo Vidal en la voz del técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli, se le consultó también, bueno, por la decisión de Arturo Vidal, pese a que al comunicado en algún minuto dijo que él tenía que partir de manera urgente en el día martes, que se le haya visto en un centro nocturno, haciendo su vida muy normal, pese a la urgencia. Esto es lo que dice Sampaoli. Yo le estoy comentando, le comenté recién el episodio que sucedió con Arturo Vidal conmigo, en la selección, dentro de Pinto Durán. Todo lo que sea de Arturo fuera de Pinto Durán, no le puedo hablar de nada. Porque son, ya le digo, son todas cosas que, si no me dedicaría a otra cosa. Yo hoy por hoy lo que le puedo comunicar es que Arturo se presentó en el horario que se tenía que presentar, habló conmigo, me dijo que tenía un inconveniente personal, que su cabeza estaba en otro lado, y automáticamente pensé en la reemplazante de Arturo Vidal. Solamente le puedo informar de eso. Todo lo otro, ni lo consumo, ni me afecta, ni me preocupa. Sí me preocupa que dentro del grupo haya divisiones que van a generar que dentro del funcionamiento del equipo no se pueda ver un Chile como se vio en la Copa América, que eso sí me preocuparía como conductor. No, 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 yo no le estoy diciendo que descarto o no descarto, estoy diciendo que le cuento lo que sucedió. Solo que, ¿qué le puedo asegurar? Yo tampoco puedo asegurarle que Arturo no comió con sus amigos, no lo sé, ni me interesa. Bueno, y sobre lo mismo se le pregunta también a Jorge Sampaoli si es que, bueno, se concretaran, y si estas filtraciones a la prensa siguieran fuertes dentro de Pinto Durán. Si todo fuera efectivo, ¿qué le parecería? Así lo respondió el técnico de la selección nacional. Si pasó como usted dice, realmente es penoso. Entonces, si se le comunican a usted porque el jugador está queriendo que usted lo informe. Si eso ya, si es real, me parece que ya termina siendo penoso. A lo mejor a usted no le quedó claro porque usted quiere que yo cuente lo que usted quiere, quiere que le cuente lo que le contaron. Yo le cuento lo que le viví, me reuní con Arturo, me explicó que estaba con algunos inconvenientes personales que no le permitían estar al 100% en la selección y automáticamente determinamos la liberación. ¿Qué es realmente de lo que yo le puedo hablar? No le puedo hablar de otra cosa que no sea... No le puedo contar lo que le contaron sus amigos. No, yo no lo veo llegar a los jugadores. Yo no estoy para eso. Yo estoy preparando el entrenamiento, estoy ahí arriba, estoy preparando la charla. Antes del entrenamiento hubo una charla, después del entrenamiento otra charla, después tuvo el almuerzo. O sea, nosotros no estamos para abrir el portón a los jugadores. Me parece, sí, preocupante lo que me cuenta, porque si lo que me cuenta es verdad, estamos hablando de cosas que desconozco. Riesgoso, eso sí. En la palabra me parece riesgoso. Ahí está entonces esta nueva intervención de San Paolo en relación a la salida polémica de Arturo Vidal. Por último, le consultamos, bueno, ¿cuál es su fórmula de conducción a raíz de todos estos comentarios, lo que se ha generado también después de la Copa América? ¿Va a revisar los caso a caso? ¿Hay una política unitaria? ¿Cómo va a enfrentar el tema de aquí en adelante? ¿Cuáles van a ser sus principios? ¿Dónde afirmar la conducta del grupo? Esto es lo que nos dijo Jorge San Paolo. Primero no soy quien para perdonar. La verdad que no me siento con la capacidad de perdonar a nadie. Yo solamente atiendo los casos mientras se van dando y lo voy resolviendo siempre pensando en la selección, en el grupo, en el equipo, para que no se altere el funcionamiento del objetivo que quiere todo un país a través de la selección. Y cada inconveniente que me va sucediendo lo voy tomando como referencia sobre un contexto diferente. Y la intervención tiene que ver con el mantener la mirada sobre sucesos que van aconteciendo. Yo creo que hoy por hoy en lo que se viene, en lo duro que se viene que son las eliminatorias, nosotros tenemos que estar claros, o el mensaje que se le dio a los jugadores es que aquel jugador que venga a la selección tiene que estar 100% de corazón y de cabeza pensando en la selección. El que tiene algún inconveniente que impida de que eso suceda, automáticamente va a ser liberado. Y si hay jugadores que realmente tienen algún tipo de inconveniente para no poder estar, obviamente que va a pensar mucho más en el que se quedó que en el que se fue. Hemos escuchado cinco respuestas de Jorge Sampaoli en esta última raya a la cancha, al parecer. Con todos estos sucesos, de aquí en adelante, en lo que viene en las clasificatorias, muchachos, ¿cómo analizan estas reflexiones de Sampaoli en relación al tema Arturo Vidal? Mira, obviamente, estamos en un país libre, ¿no? Cada uno puede decir lo que se le ocurra. Jorge Sampaoli no escapa a este derecho, él puede decir lo que quiera. Y uno le puede creer lo que quiera también. Yo no le creo nada. Aparte de que hay un momento en el país en que a las autoridades no se les cree, no se les cree a las autoridades deportivas, a las políticas, a los sociales, a las profesionales, a las policiales, tampoco. No se le cree a nadie. Ahora, en lo concreto de esto, yo no le creo. ¿Qué quiere que le diga? No le creo. Porque es una situación muy extraña. Hay versiones distintas que no se conozca a todos los autores. No significa nada un periodista poder recoger versiones y obviamente tiene que defender la integridad y la identidad de sus fuentes. Yo creo que hubo dos, tres y tal vez más jugadores que han contado una versión distinta. Entonces, lo que ha hecho Sampaoli es firmar, también agregarse a la firma de la declaración de la ANFB, que tampoco da mucho pie con bola en varios casos hace mucho tiempo. Bueno, dijo que le había avisado él. Incluso de contraer que él la había redactado. Ah, claro, ¿cómo no? Dejó eso también. Tampoco le creo. Toño, polaco. Esto es turbulencia previo. Después que Chile consigue su mejor resultado y que viene con dos ciclos exitosos mundialistas, daba la sensación de que íbamos a vivir un oasis, un equipo ganador, un equipo armado, jugadores en los primeros clubes a nivel mundial, o sea, jugando a ese nivel. Pero aparecen turbulencias y Vidal nuevamente es la turbulencia. O sea, yo sinceramente no iba a esperar un Sampaoli que diera, sí, no, Arturo Vidal se tiene que ir, y Arturo Vidal, yo lo vi así. No, no. O sea, si va a decir eso, yo creo que el día que lo diga Sampaoli, va a decir, señores, además aquí presento mi renuncia, yo ya no estoy para seguir dirigiendo. Pero creo que es un toque de atención fuerte para una selección que va a tener que enfrentar en una fase clasificatoria durísima, donde Chile está muy visto y todos van a querer de alguna manera ganarle, porque el que es campeón siempre le quieren ganar, te guste o no te guste. Yo siento que hay algo que si no se lo controla finalmente, y es el caso de Arturo Vidal, puede llevar a un descontrol, puede llevar a una tormenta fuerte internamente con algunos jugadores y públicamente después, por lo que dice Edgardo, hoy día en Chile la credibilidad de muchas instituciones y voces está entredicho porque sí ya a esta altura. O sea, a veces ni siquiera con buenos argumentos, sino que porque sí, todo está bajo sospecha, y lo de Vidal está bajo sospecha, más allá que Jorge Sampaoli, que él no presió nada de lo que se dice, queda la sensación. Digamos, Chile cuando juegue mañana, Vidal va a estar a miles de kilómetros entrenando en el Bayern Múnich. Si está entrenando en el Bayern Múnich, ¿por qué no está jugando acá? Para ustedes, ¿es tajante Sampaoli? ¿Desmiente tajantemente una indisciplina? ¿O deja el manto de dudas? O sea, lo que pasa es que yo creo que hizo la lógica. Yo no esperaba otra cosa, entrepente. Yo no esperaba. Se lo dije ayer ayer, de hecho lo comentamos en la oficina, dijiste que va a decir que va a llegar y decir sí, en realidad mira, llegó malito. Obviamente que no iba a decir nada, si tiene que... Él, y yo creo que Jorge Sampaoli se vio en la Copa América, quedó atrapado. Con lo que pasó con Arturo Vidal, quedó atrapado. Porque, obviamente, si le permitió esa, esta no era NAPO. Entonces él no podía salir ahora con que hoy cometió una indisciplina. Jorge Sampaoli es de los que dice, y ojo, no lo estoy criticando por esto, para él el fin justifica los medios. O sea, por lo tanto, si esa es su opción, perfecto, después. Algunas personas estarán de acuerdo, otras no. Pero él optó por permitirle a un jugador que prácticamente hiciera lo que quisiera. Y lo está haciendo. Ese es el riesgo, digamos. Y más encima, no hay otro como él. Y el jugador lo sabe. El jugador lo sabe, y el jugador sabe que... Se aprovecha esa situación. Pero obvio, obvio. Y además, siendo un jugador extraordinario, de los mejores del mundo, los mejores volantes del mundo, él no tiene una contención superior. Me refiero a que él se rodea de personas que lo siguen, que lo adulan, que le dicen que todo, que sí. Por lo tanto, en qué minuto alguien que esté un poquito por encima de él le puede decir, oye, para la mano, oye, nadie. No tiene a nadie. Él está por sobre todos. Mantiene a su familia, tiene una tropa de amigos que los tienen ahora en Alemania, los tenía en Italia. Y toda esa gente, ¿qué? Tú que cuando se toma un trato, ¿quieres decir, oye, güeyón, déjate de tomar? Salud. No, compadre, salud, po, bueno. Ah, salud, y vamos, compartiendo, y pues ya hablamos la otra, po. Cuando estaba, de hecho, salió en un informe, cuando estuvo en el casino, que algún amigo le decía, oye, no, 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 compadre, démosle, po. Entonces, obviamente, ¿quién puede controlarlo a él? Si no tiene, él no tiene una figura superior que lo diga. O sea, yo, mire, yo ya soy mayor de hace hartos años, pero a mí mi papá me levanta una ceja y, chuta, eh, agacho el moño, el tiro, po. Porque es mi padre, tú, papá, mi papá. Los papás de otros. Pero claro, a lo que digo, claro. Pero lo digo, o sea, en este caso, hay otras, de repente, que hay gente que no tiene papá, pero tiene una figura. Exacto. Y que le dice, oye, hey, atina. Ah, y aún hay uno, baja los decibeles. Acá no lo tiene. No lo tiene. Y encuentra más encima un técnico que ha demostrado, algo que le permite todo. Absolutamente todo. O sea, chocaste curado, hiciste mierda un Ferrari de 180 pantaloni. No, usted, total, era tu tiempo libre. Eso, claro, con eso queda todo perdonado. Pero fíjate que hay símbolos que son verdaderamente muy inquietantes. Anoche, no durmió con sus compañeros de Selección Néstor Vidal, porque está en Alemania. No durmió con sus compañeros Johnny Herrera, porque tiene que cumplir un arresto domiciliario por un problema judicial. No sé, nos está cayendo demasiadas cosas cerca, encima. Y mientras tanto viene Paraguay con un equipo que tiene un promedio de 25 años, que está pensando razonablemente en la renovación. Renovación en la que nosotros no podemos pensar, porque el mismo técnico nacional nos dice que el campeonato chileno es muy malo, y aquí no se puede sacar a ningún jugador. Entonces, mira cómo se va haciendo un clima muy denso. ¿Cómo interpretan la última respuesta de San Paoli? El jugador que no está 100% comprometido de cabeza y físicamente, será liberado de aquí en adelante. Sí, o sea... Broma, ¿no? Yo creo que es un anú, es un... Manda un mensaje. Para mi gusto está mandando un mensaje. O sea, me cuestaría ver que viene la nómina para los partidos de Brasil y Perú, que a los dos días a día... Han sido liberados por motivos personales Pepito, Juanito y Luchito. O sea, está diciendo que estos tipos no están para jugar. No me lo imagino. O sea, pero sí creo que está mandando un mensaje que necesita jugadores que estén desde lo espiritual, deportivo y de cabeza preparados para competir en lo que se viene. Es un mensaje, es una seña. Es un mensaje, una seña. Ojalá que lo que costó construir por casi una década de ciclos técnicos bastante estables, con dos mundiales, con una buena generación, no se vaya al barranco después de dar la vuelta olímpica, porque se sabe que en el mundo del fútbol hay jugadores y hay equipos que, cuando consiguen el objetivo, viene el bajón y viene la caída, y a veces la caída es para nunca más levantarse. Yo espero que se mantenga esa tensión de querer competir nuevamente por llegar a una Copa del Mundo, de querer competir por ser los mejores, pero a todo nivel. Es decir, Vidal por suerte firmó un contrato con el Bayern Múnich por 4 o 5 años, no sé por cuánto, porque ayer si tú veías los noticieros deportivos en el mundo, hice el ejercicio, o sea, tú podías ver la noticia de Vidal en la BBC, la veías en los canales españoles, en la televisión de Francia, y sale su nombre, sale su nombre, y sale su nombre, y es su imagen, y bien sabemos, por ejemplo, qué le pasó a Jara con su imagen en Alemania. Uy, qué tremendo. O sea, ellos viven en una sociedad donde estas imágenes son más sancionables las formas a nivel público, y tienen que tener cuidado, Vidal. La pregunta para hoy, Pelotallo, tiene que ver con la selección. ¿Qué te parece la explicación que dio Jorge Sampaoli a la salida de Vidal? Opina, por ejemplo, Mario Allende. Esto es un tongo, avalado y amparado por la NFP y su técnico, que son cómplices de los jugadores. Basta con eso. ¿Cómo puede participar la gente? En nuestras redes sociales, con el hashtag Pasión en Cooperativa en Twitter, Cooperativa FM en Facebook, y también en nuestro WhatsApp de Cooperativa. Esperamos tu mensaje de voz al más 569-78-880770. ¿Qué te parece la explicación que dio Sampaoli sobre la salida de Vidal? Auto Fácil Plus de chilena consolidada el seguro con una aplicación para tu teléfono que permite denunciar un siniestro o solicitar asistencia donde te encuentres. Así como la variedad de tonalidades de los paisajes de nuestro país de norte a sur, los maestros saben que a la hora de pintar en tricolor, encuentra más de 1500 colores para que pintes lo que quieras. Tricolor, pintemos Chile lindo. Rodrigo Gómez, estamos de vuelta contigo para seguir escuchando a Jorge Sampaoli. Exacto, y para saber y entrar en materia con algunos temas que va dejando también esta conferencia que, lo decíamos, estuvo centralizada fundamentalmente en el episodio con Arturo Vidal, pero también se le consultó por algunos otros temas. Por ejemplo, su salida que estuvo en entredicho en el último tiempo, contactado por la Selección de México, conversaciones en nuestro país. ¿Qué tiene que decir Sampaoli ante todo esto? ¿Está evaluando la posibilidad de dejar la Selección chilena? Esto es lo que respondió el técnico argentino de la Selección Nacional. Yo creo que para nosotros, como conductores, son oportunidades. Que hoy falte un jugador tan importante como Arturo, en una convocatoria con un partido tan riesgoso como es contra Paraguay, que viene tratando de generar lo que nosotros conseguimos, que viene con toda esa hambre de poder ganarle al local, a mí me genera una oportunidad para ver a otros jugadores, para ver cómo poder generar inclusiones de un montón de aspectos de jugadores para lograr tener mayores variantes de la cara del futuro. Pero no, el día que sienta que no tenga la energía para conducir esta Selección, quédese tranquilo que inmediatamente se lo comunicaré. Por ahora lo descarta Jorge Sampaoli, la opción de abandonar la Selección chilena. Sin embargo, se le dijo, usted tiene un contrato vigente. Muchos dijeron en algún minuto, ¿cómo va a estar negociando? Si tiene un contrato vigente, ¿qué es lo que opina al respecto? Esto es lo que dice Sampaoli. Comparto. Comparto. Es ilógico. Yo no negocio con nadie. Ahí está, Jorge Sampaoli, es claro, en relación a esta supuesta oferta de la Selección mexicana, y también habla de su presente en La Roja. Por ahora se queda el técnico de La Roja. Es que se queda hasta que dure el contrato o hasta que renuncie. Todos los días podría pasar. Aunque no esté jugando, yo creo que esto ya viene lanzado. Si está sentado acá es porque va a enfrentar la fase clasificatoria que se viene. Se le vienen cuatro partidos de aquí a final de año. Y el mismo ha dicho que está cansado sobre todo de su relación con la prensa. Y se entiende. El problema es que ya sea en México o en Kuala Lumpur, bueno, probablemente en Kuala Lumpur menos, pero el que yo me imagino, el día que se vaya, que se va a ir, o ojalá que le vaya muy bien, el día que se vaya a salir una selección más competitiva que Chile, con medios más pesados, con medios, o sea, en México, peor. O sea, esa sí que es carnicería. Esa sí que es carnicería. Rodrigo Gómez, ¿qué más dijo Jorge Sampaoli? Habló del tema Francisco Rodríguez, ¿no? Sí, que le había, bueno, cerrado la puerta a la selección nacional después de un segundo intento de parte de Jorge Sampaoli por traer a este jugador que, recordemos, puede ser utilizado por su lazo sanguíneo, fundamentalmente porque su mamá es chilena. Sin embargo, lo comentaba, por ejemplo, Marcelo Díaz, hace algunos días en conferencia de prensa, dijo, me parece una situación impresentable, yo había tenido la posibilidad de hablar con su hermano, con él me dijo que se iba a presentar, yo creo que no debe volver a ser llamado. Bueno, esto es lo que dice Sampaoli en relación a lo que le dijo Rodríguez y por qué seguirá insistiendo. Con respecto a lo de Francisco Rodríguez, nosotros sabemos de que acá, en este país, hubo mucha gente que por motivos económicos o motivos de dictadura se tuvo que ir en determinado momento a vivir a otro lugar y que hay un montón de chilenos que están conviviendo o no viviendo acá, pero que son chilenos que están en otro lugar, nuestra obligación como seleccionadores es tratar de seguir el rastro de esos jugadores para saber si los podemos involucrar a que puedan jugar por su país, que realmente, en el caso de Rodríguez, es su país. El hermano en su momento quiso estar, no pudo estar, en el momento de Francisco tiene 21 años, las inseguridades propias de... En un momento él manifestó la intención, nosotros viajamos para allá para ver realmente y convencerlo para que juegue para Chile, porque le vemos futuro. Él todavía sintió que no era el momento de la decisión, entonces pidió un tiempo más por su juventud y porque, bueno, también lo tiran un montón de años viviéndose afuera. Entonces hay que ser tolerante, expectante, seguir tratando de convencerlo a él si él realmente está capacitado para vestir la camiseta de este país a través de su funcionamiento y no dejar pasar la oportunidad de tener un talento futuro para el bien del país. Bueno, y no haber respondido a esta convocatoria de parte de Francisco Rodríguez, lo decíamos para algunos de sus jugadores, una situación impresentable. ¿Qué tiene que decir San Paolo? Y lo escuchamos en cooperativa. Mire, hay una realidad que nos indica de que nuestra obligación como entrenadores de la selección es buscar a los mejores chilenos que estén jugando en el mundo, que estén jugando acá, en el torneo local, que es más fácil de verlos, que estén jugando afuera y en ese contexto para nosotros es muy importante saber y conocer de todos. Eso no exime de que un jugador local sea comparado con Rodríguez, que es un chileno jugando afuera. Yo no quiero, no hay nuestra intención imponer la nacionalidad, sino buscar los jugadores chilenos que son potenciales convocatorias futuras para Chile. Y como Rodríguez le cuento que no le voy a dar nombre, pero estamos siguiendo 15 más que a lo mejor usted desconoce, que están por el mundo jugando y que realmente tienen sangre directa chilena y tampoco tenemos claro de que esa posibilidad que nosotros sentimos que puede ser, el jugador la acepte o no. Pero es nuestra obligación. Antes de analizar este tema que abordó Jorge San Paoli, Arturo Vidal se expresó en las redes sociales. Exactamente, en su cuenta de Twitter arroba KingArturo23 dice, votando las malas vibras de la gente que me quiere ver en el suelo y se saca una foto en el gimnasio ahí con el torso desnudo. Exactamente, votando las malas vibras de la gente que me quiere ver en el suelo. ¿Quién será? Yo creo que... No, no... Yo creo que no es conveniente para Vidal intentar entrar en un juego de que alguien lo quiere afuera. Yo creo que... ¿Quién no quiere a Vidal en su equipo? Con la calidad. Yo creo que... Yo creo que todo el mundo lo quiere. Por eso se ha pagado y por eso ha jugado donde ha jugado. Hay una sensación. El otro día escuché a Marcelo Díaz. Buscando enemigos. Sí, Marcelo Díaz. Yo sé que la gente en Chile no me quiere mucho. ¿También? Lo argumentaba por las redes sociales. Y te digo, lo volví a escuchar y dije, a ver, se habrá escuchado bien. Marcelo Díaz, primero, en la Universidad de Chile es ídolo, pero máximo. Y muchos hinchas de otros equipos lo consideran un pilar fundamental en la selección. ¿Quién no lo quiere? O sea, cuando diga que mucha gente no me quiere, puede ser que mucha gente no te quiera, pero son evidentemente muchos más los que te quieren que los que no te quieren. o sea, eso, lo decíamos las cosas que leían las redes sociales en su cuenta. puede decir que las redes, oye, si es por las redes, si te hayas regido por las redes sociales, estamos hasta la masa. En estos tiempos es muy claro, o sea, si tú juegas en el equipo blanco o en el equipo azul, los de lado y lado te van a insultar y todos encuentran que eso es normal y que es fabuloso, que es bonito, que hay que hacerlo. Si te vas a regir por eso y entendiendo qué es, a dónde ha llegado digamos ciertas ciertas maneras de expresarse en el mundo de las redes sociales, sobre todo cuando se trata de fútbol, no hay que tomarlas demasiado en serio desde esa perspectiva. Yo creo que Marcelo Díaz y como Vidal tienen que saberse queridos por su... Queridos y admirados. Primero por los seleccionadores que nos nominan siempre, juegan siempre, ellos rinden siempre, están en la liga del país campeón del mundo, o sea, eso te dice mucho y yo creo que ellos tienen digamos, tienen la aceptación de muchos. Ahora, si Vidal pasa los límites de ciertas conductas aceptadas por la sociedad, bueno, ahí hay otro conflicto que es distinto a lo que sucede en el mundo del deporte. Yo espero que Vidal no entienda que... o quiera creer que tiene enemigos externos que le están haciendo algo en contra. Nada. Digo una cosa... Él chocó con la Ferrari, él pidió la liberación esta vez y no se lo tiene que achacar a nadie. Con todo respeto y la admiración genuina, de verdad que se los digo, genuina que tengo por el futbolista, no se venga a ser la víctima. Claro. Tú, Vidal, con todo cariño, no te hagas la víctima. No te hagas la víctima. Sí. De verdad, o sea, no tenís por dónde. Te mandaste una cagada que pudiste haber matado a alguien. Y ahora te vienes a ser una víctima. No, no, no me hinchenla. Sí, como mucho, casi. O sea, de eso que, ay no, yo pobrecito, la gente me quiere en el suelo. ¿Quién te quiere en el suelo, viejo? Al contrario, o sea, claro, tú en el suelo, ¿qué es lo que es esto? Seguramente, ¿qué, en Alemania, todo el mundo, ahora que todo el mundo lo quiere, ¿qué se va a querer la alemana? O sea, yo te diría que al revés, que muchos hicieron bastante para que después del accidente que él tuvo cuando estaba en Copa América pudiera seguir jugando el campeonato y no tuviera mayores consecuencias judiciales. Muchos hicieron mucho. Muchos, claro que sí. Te voy a hacer, te voy a hacer una, mira, para que vean, para que vean muchos de los que hablan y critican, hace poco nomás, hace poco nomás, en el fin de semana pasado sufrimos la pérdida de un querido compañero y amigo de trabajo Javier Muñoz a manos de un tipo que manejó curado y yo he visto, todavía no veo, salvo un amigo que por ahí le posteó algo, todavía no, lo que he visto son amenazas, que se pudra en la cárcel, que aquí, que allá, que prácticamente que se vaya a Plutón y sin embargo cuando chocó Vidal lo fueron, ¿se acuerdan? Cuando había gente afuera del tribunal que lo liberen, que lo saquen para que vean el doble estándar de algunos, porque después, claro, como es, ah no, pero es que, no, porque a la selección y a otro, que se muera, que se pudra. Las sociedades hoy día suelen tener demasiado doble estándar en ese sentido. Yo lamento que exista esta turbulencia en la selección y probablemente, claro, Sampaoli tuvo que poner la cara porque él lidera y tiene que contestar, o sea, porque es muy extraño si tú me dices, ¿cuál era la urgencia, la necesidad de salirse? Se está entrenando en el Bayern en este minuto. Es que aparte, yo te digo una cosa, la NFP también se equivocó en esto en el comunicado. El Bayern, primer lugar, el día que él, se supone que cuando pide la salida, en la NFP se quedaron con que él se había ido y no se había ido. Segundo, en Alemania no sabían que estaba fuera de la selección. Lo dijo Paul Breitner, no lo dijo cualquiera, no, el embajador del Bayern, no, no teníamos idea que se había salido de la selección, ¿cómo? ¿qué pasó? Allá no sabían, entonces, la desproligidad que al final, en la que caen en este comunicado que es motivos personales, al final, hizo que se filtrara lo que se filtró y que llegara por diferentes vías, porque claro, el periodista El Mercurio dice que son tres los que hablaron, yo tengo antecedentes que son más, pero, ¿quién hablar o no hablar? Da lo mismo, el asunto es que hay algo que ocurrió y que lo reconocieron jugadores dentro del plantel. Lo último, lo voy a dejar planteado, ¿es Vidal un jugador confiable para lo que viene de las clasificatorias? Después de los dos acontecimientos que hemos vivido, ¿es un jugador confiable o va a estar siempre en una cornisa? Lo que pasa es que si tú me dices, si tú me dijeras que, por ejemplo, un evento como Copa América que hay que tenerlos un mes acá, yo te diría que no, pero si es una semana, para mí, para mí, yo creo que Arturo Vidal en la cancha es indispensable. Dicen que no hay, dicen que no hay juego imprescindible, para mí sí, pero es confiable, ¿es confiable lo que él está expresando cada vez que está viniendo a Chile? No, pues no es, yo paso para no ser latero. A ver, el tema Francisco Rodríguez dijo que lo iba a seguir esperando, iba a seguir intentando que viniera a la selección, dice que pidió un tiempo más por su juventud y que está siguiendo 15 jugadores más de la misma situación, con sangre chilena, pero que son extranjeros entre comillas. Es uno de los aciertos de San Paolo, es un acierto, yo creo, esto de estar rogando a un jugador destacado cada cierto tiempo para que venga porque tiene una abuelita que está en Ucrania, o que estuvo en Ucrania hace muchos años, es un exceso, pero sí, hacer una base de verdad con jugadores que son legítimamente chilenos o legalmente chilenos, me parece bien, fíjate que lo que nos decía Jorge Rubio son mil jugadores que pueden estar en esa base de datos que tienen 16 años y de ahí para arriba, así es que es una muy buena idea, pero si junto con eso Jorge San Paolo dejara de menoscabar el campeonato nuestro y a los jugadores que juegan en Chile nos iría mejor. Fíjate que tenemos públicos que son bastante escasos en los estadios, vemos partidos que están perdiendo atracción, y hay un clima de pesimismo también respecto a las expectativas nuestras, entonces yo creo que junto con eso debiera terminar su campaña en contra de los campeonatos nuestros San Paolo. Es parte de su trabajo estar siempre buscando posibles seleccionables. Dijo, significa ser seleccionador, buscar a los mejores chilenos en el mundo. Absolutamente, absolutamente. Empezando por Chile, por supuesto. Pero yo siento que está todo dentro de su función, él tiene que buscarlos donde los vea, donde él crea que están los mejores y de ahí ponerlos. Yo siento que hay como una tendencia a creer de que no pueden haber jugadores seleccionados del torneo local. bueno, los jugadores seleccionados hoy día salieron de este mismo torneo. Todos salieron de aquí, la mayoría, porque salvo Mico Agornos, el resto todos, todos hicieron las inferiores en estos clubes, en estos torneos, claro, eran otros torneos, llegaban hasta la sub-20 en la formación, había otros. Isla no jugó, pero salió de las inferiores, Rodrigo, o sea, Isla no lo inventó alguien, oye, apareció en Italia un tío que se llama Isla. No me refería a que no jugó en la liga local. Salió de nuestro fútbol, no jugó por un accidente, porque tuvo un encontrón con gente de la Católica y se terminó yendo a un club italiano, pero de aquí salen. Yo voy a discrepar, yo veo que hay buenos proyectos de jugadores, después que tú me digas que en el torneo se juega bien o se juega mal, es otro tema que me guste como las propuestas de los entrenadores o no me gusten las propuestas que después cuando salen a competir en los torneos sudamericanos les va bien, les va mal a los clubes chilenos, yo creo que hay muchas variables comenzando por el que puso la temporada del calendario europeo en Chile. Yo creo que mientras esté eso en vigencia, difícilmente a los equipos chilenos les va a ir bien en los torneos continentales, difícilmente porque va contra contra mano, contra el tránsito del momento que se contrata, del momento que se descansa, los que están jugando, los que juegan, los clubes chilenos que juegan en la sudamericana vienen saliendo en la primera temporada, los otros estaban en plenitud, sin haber, digamos, están en la temporada a full. Escuchemos las últimas dos de Jorge San Paolo y Rodrigo Gómez. Sí, porque había algún grado de incertidumbre en relación al partido de inicio de las clasificatorias ante el combinado brasileño en el Estadio Nacional, un partido fijado para el 8 de octubre, donde además coincidían los Juegos Deportivos Nacionales. Aseguró hoy Jorge San Paolo que ya le ratificaron que será el Estadio Nacional la sede de La Roja. No, no, porque obviamente me dijeron que está confirmado que vamos a jugar en el Estadio Nacional. No, no se puede reglamentariamente, no se puede. Si no, yo lo dije en su momento, cualquier cosa que ayude a la selección a sentir incómodo al rival en la eliminatoria lo haría. Después el reglamento me lo impide, entonces no puedo. Claro, no podía en relación a una idea que siempre planteó Jorge San Paolo es relativa con llevar a las grandes selecciones, a las potencias del continente a un clima más adverso como por ejemplo Calama, eso es lo que le dijeron ya al entrenador que no podían, así que se mantiene todo tal cual y con el Estadio Nacional como la sede de la selección chilena. Mañana habrá un partido amistoso ante los paraguayos, dijo Jorge San Paolo espera brindar espectáculo como lo hicieron a lo largo de la Copa América y asegura además que todavía tiene dos interrogantes en la conformación del equipo. No, está mal, lo que vio lo vio bien porque nosotros probamos con Fuenzalida, hoy probamos con Juvio Fernández jugadores que queremos ver en otras posiciones, estamos viendo también ante la imposibilidad de buscar ahí alternativa de que David no está muy bien, todavía bien recuperado su lesión, estamos viendo la posibilidad de ver quién ocupamos en la mitad de cancha, si es Felipe Gutiérrez, si buscamos alguna alternativa diferente en la banda derecha, así que todavía no tenemos claro sinceramente quién va a jugar en la totalidad del equipo, pero sí, bueno, hubo bastantes variantes que estamos buscando en relación del futuro y con este partido sacaremos conclusiones, ¿no? Saquemos la pizarra a Rodrigo Gómez, posible oncena de la selección para enfrentar a Paraguay mañana. Con el portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera en el arco con cuatro defensores, Mauricio Isla como lateral derecho, Gary Medell y Gonzalo Jara como dupla de centrales y Eugenio Mena por el sector izquierdo. En la mitad de la cancha centralizado Marcelo Díaz, sobre el sector derecho Matías Fernández, sobre el sector izquierdo Felipe Gutiérrez, por ahora tiene la primera opción, también aprobado ahí a David Pizarro y en el ataque Jorge Valdivia centralizado, sobre la izquierda Alexis Sánchez y en el ataque José Pedro fue en salida por la banda derecha también con la opción que dijo la estuvo trabajando en el día de hoy con Junior Fernández pero debería ser con Fuenza Arida y Gutiérrez como una primera alternativa. ¿Qué dice la agenda de La Roja? ¿Queda alguna otra práctica para la tarde? No, se terminaron los entrenamientos así que ahora a descansar los seleccionados nacionales y esperar la práctica de mañana, por la tarde van a tener una sesión de foto con el nuevo sponsor. Pregunta pelotazo para esta jornada al aire libre en cooperativa. ¿Qué te parece la explicación que dio San Paoli sobre la salida de Vidal? Opina en nuestras redes sociales. Con el hashtag pasión en cooperativa en Twitter también en cooperativa FM en Facebook. Opina por ejemplo Carlos Sánchez. Falta que ahora los tres sapos desmientan a San Paoli y Valentín Carreño. Estoy podrido que todos se crean con el derecho de criticar al técnico. A nadie le gusta que le digan cómo hacer la pega. Esperamos tu mensaje de voz al WhatsApp cooperativa al más 56 9 78 88 07 70 ¿Qué te parece la explicación que dio San Paoli en relación al tema Arturo Vidal? Y solo DirecTV tiene la mayor cobertura deportiva series y películas exclusivas. Todo en alta definición. Empieza a disfrutar con los planes HD. Contrata el tuyo desde solo 22.490 pesos llamando al 600 687 8787 DirecTV. Pausa al aire libre luego hablamos de la selección paraguaya y de Colo-Colo. Hasta las 3 y media todo Chile sigue jugando de local junto al equipo campeón al aire libre en cooperativa. Ya vuelve. Agarre a toda prueba diseños atractivos tecnología de vanguardia eso es neumáticos Nancan La mejor relación precio-calidad usted la hallará en Nancan Encuéntralos en Neumáticos San Jorge Importador directo de la fábrica Busque nuestra tienda más cercana en www.sanjorgeonline.com Neumáticos Nancan Free Your Way El 3Play de Claro es tan bueno que se lo cambio por lo que tengo en el bolsillo. Así de bueno es el 3Play de Claro Disfruta más en tu casa con internet de 4 megas Telefonía fija y limitada más 300 minutos a celulares y televisión con canales HD todo por solo 28.990 pesos mensuales por 6 meses Contrata en septiembre tu 3Play de Claro y lleva un segundo decodificador gratis para siempre Más de lo que más te gusta con Claro es posible La toca La toca, la mueve, la pizza la comparte Domino's Pizza El fútbol nos reúne La mejor pizza también Ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol junto a la mejor pizza La auténtica pizza americana Domino's Pizza Pepperoni Margarita la hawaiana o las imperdibles gourmet extravaganza americana o deluxe si quieres una erupción de dulzura prueba nuestro nuevo volcán de chocolate delicioso muffin con centro líquido de chocolate nunca has probado algo igual y si quieres jugar de local 600-600-9800 y ¡Golazo! Nos gusta reunirnos nos gusta Domino's Pizza La Araucana se viene con todo La Araucana La Araucana se pone la roja vamos a ganar La H.I. S.I. 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 La Araucana con la selección S.I. Vamos Chile juguemos con garras que con la Araucana vamos a ganar vamos Chile que con la Araucana vamos a ganar La Araucana El 18 yo se siente en el aire y la tumba ya está en la parrilla súbase arriba a su pilchero y véngase pa'cá ah, pero antes no se olvide de pasar por una cristal traiga su mejor paletón porque hasta el palo grueso está invitado no es por ser cachimorra pero en este 18 sí que se va a celebrar la madre Lucho póngale color a la música ¡Pongue! Ya sean Magallanes Santiago o Concon ¡Vamos Chile! ¡Se viene el 18! Cristal refresquémonos nuestro Cooperativa 12 minutos para las 3 12 minutos para las 3 siempre presentes siempre en directo para todo Chile al aire libre en Cooperativa ya está de vuelta recordemos nuestra pregunta pelotazo al aire libre ¿qué te parece la explicación querido Jorge Sampaoli sobre la salida de Vidal? opinan nuestros auditores con el hashtag pasión en Cooperativa también en Cooperativa FM en Facebook por ejemplo Gonzalo Matus Sampaoli le tiró al córner nada más Pedro Chávez Sampaoli prestó ropa a Vidal aunque estas indisciplinas solo motivan al DT a buscar nuevos destinos y Pedro Páez yo creo que después del partido con Paraguay Sampaoli renunciará por no tener confianza con el plantel esperamos tu nota de voz tu opinión en el whatsapp cooperativa más 56 9 78 88 07 70 cómico piloto la nueva aplicación de Shell puedes buscar tus estaciones de servicio Shell más cercanas y pagar rápido fácil y seguro además podrás participar en los sorteos mensuales de un espectacular mini ¿sabes qué? a propósito del último que leíste ¿de quién es? ¿que va a renunciar? sí Pedro Páez es que él pone un tema re interesante dice ¿lo puedes leer de nuevo por favor? yo creo que después del partido con Paraguay Sampaoli renunciará por no tener confianza con el plantel fíjate que tiene toca un tema que es re sensible el tema de la confianza en el plantel porque él puede a ver si le prestó ropa a un jugador o no eso va a quedar en su intimidad y nosotros y la gente que está escuchando tendrá por supuesto la oportunidad de creerle o no creerle cada uno sabrá pero si hay si hay jugadores de la selección que contaron otra historia y eso me consta me consta porque lo he visto ¿cómo se resquebraja eso? la confianza del técnico en los jugadores cuando a ver cuando un plantel normalmente pasan cosas así y no y queda solamente en rumores y el grupo se mantiene firme normalmente el entrenador se hace a un ladito y dice ok el grupo lo maneja solo pero acá cuando hay dijeron que eran tres yo sé que son más de tres los que dijeron algo y lo y lo ventilaron entonces el técnico no sé si estará por eso me pareció súper pertinente lo que dijo porque no sé si va a renunciar tampoco no creo pero pero sí que puede generar un un cierto rasquemor un temblorcito ahí en su confianza con el plantel o con algunos jugadores se puede también dar al inverso o sea que el técnico pierda crédito frente a sus jugadores porque evidentemente si les prestó ropa a algunos y los demás saben que no es así que no es como se dice oficialmente también van a perder credibilidad el rival de la roja será Paraguay este día sábado en el estadio nacional transmite al aire libre en cooperativa desde las 4 de la tarde Francisco Ortiz entrenaron en la citerna en el CDA el Centro Deportivo Azul en horas de la mañana estuvieron practicando junto a las órdenes de Ramón Díaz su técnico argentino quien justamente visualiza lo que significará este partido donde en su gran mayoría vienen jugadores que habitualmente no están en la selección es por lo mismo que dice el técnico de la Albi Roja que esta es una ocasión para encontrar nuevos jugadores de cara a las clasificatorias para nosotros es muy importante porque traemos jóvenes que los queremos mostrar y y están el equipo están hay jugadores que están en un buen nivel y esperemos hacer un buen partido si el compromiso es distinto es un amistoso bueno pero nosotros trajimos los jugadores para para mostrarlo en las buenas condiciones que están y seguramente queremos hacer un buen partido como es a Chile Ramón no y es el último campeón creo que disputó un gran torneo así que para nosotros y para todos los jóvenes que traemos va a ser un partido importante uno conocido uno conocido nuestro es Rodrigo Rojas ex O'Higgins ex Universidad de Chile retorna a esta selección Paraguay habla acerca justamente del partido con la Roja y también de la oportunidad de mantenerse en estas nóminas muy contento por volver a Chile la verdad es un país que me ha dado mucho y bueno realmente venimos a jugar un partido que para nosotros es una prueba importante sabemos que Chile va a tener su festejo por la Copa América que lo tienen bien merecido y bueno si lógicamente a mi me toca volver luego de varios años a la selección y me agarran un buen momento allá en Cerro donde salimos campeones del torneo anterior y ahora estamos nuevamente ahí peleando los primeros lugares así que para mi y para muchos es una prueba importante y tenemos que traer la altura ¿volvió a Paraguay Rojas? está en Cerro Porteño estuvo en México bueno jugó prácticamente nada después de su partida de la Universidad de Chile en el fútbol Azteca en Cerro Porteño perfecto cumpliendo buena campaña y de hecho va a ser titular no más bien va a estar en la banca esperando ser titular para lo que va a ser los próximos partidos el 11 de mañana para Paraguay será con Anthony Silva en el arco Jorge Moreira Fabián Balbuena Bruno Valdés y Miguel Samudio en la defensa Néstor Ortigosa como volante central acompañado por Hernán Pérez Oscar Romero y Jonathan Fabro conocido nuestro también dejando en la delantera a José Ortigosa y Federico Santander Mauro Bigliano árbitro argentino va a dirigir el Chile-Paraguay este sábado Estadio Nacional 6 de la tarde desde las 4 lo transmite al aire libre en cooperativa y el análisis del fútbol lo hace el que sabe y en análisis de aguas Hidrolab número 1 en Chile y presente en Colombia México Hidrolab sabemos de aguas baterías Aurora neumáticos Nancan llantas deportivas alado los mejores del mundo están en neumáticos San Jorge profesionales por siempre www.sanjorgeonline.com llegamos en onda paraguaya habló el arquero de Colo-Colo Oscar Oscar Buch si justo Villar arquero titular de este Colo-Colo que digamos se lesionó durante esta semana es una lesión menor va a poder atajar en los próximos días bajo los tres tubos defendiendo al cuadro popular habló en su país lo llamaron del programa más fútbol y se refirió al nivel del campeonato chileno dice que hay muy buenos futbolistas justo Villar pero no está alcanzando parece cuando llegan los equipos chilenos a las copas internacionales no le está yendo bien este año a los equipos chilenos en la copa sudamericana la católica todavía sigue en carrera y no le va bien tampoco no le fue bien a los equipos en la copa libertadores está en Paraguay justo Villar está acá está acá fue un contacto telefónico accedió rápidamente a contestar ese llamado y obviamente hace este balance del nivel del fútbol chileno bueno yo creo que el fútbol chileno en sí está un poco mostrando más afuera con la selección que cumpliendo con el campeonato local yo creo que hay equipos que juegan muy bien que para el fútbol chileno si el fútbol local está bien pero luego cuando hay torneos internacionales terminamos sufriendo porque no hay una competitividad quizá fuerte como para luego enfrentar a rivales complicados en copa libertadores y poder o en copa sudamericana y poder pasar de ronda y hacer un poco de ruido pero el fútbol en sí yo creo que es bastante bueno hay cosas que mejorar sin duda pero en realidad no está en su mejor momento a nivel internacional ¿cómo analizan estas palabras este balance que hace justo billar del fútbol chileno? es muy juega él juega en chile y tiene su apreciación y la verá él juega en colo colo y jugó el año pasado la copa libertadores y sacará sus conclusiones uno podría estar de acuerdo de que sí que los equipos chilenos en esta copa sudamericana le fue mal claramente y el año pasado en la libertadores en general también le fue mal eso es una realidad punto no más no más Fili dice algo que es interesante Chile está vendiendo más con la selección que con el campeonato local eso suele no entenderse que son necesarios el uno al otro la selección con el campeonato la selección es la vitrina y el campeonato es el que surte a la selección entonces si falla uno falla el otro si le va a la selección el campeonato pierde atractivo pero si al campeonato local se insiste en que es un mal campeonato que no produce jugadores es peor todavía más aún si uno considera que Chile es el país sudamericano que tiene más jugadores extranjeros autorizados y curiosamente el que menos los utiliza claro que sí acá hay un tema de desproporción respecto a lo que es la selección chilena que es la campeona de América respecto al campeonato chileno yo tengo yo lo dije hace un montón de tiempo y lo sigo sosteniendo hay una perdón hay una excesiva preocupación por la selección cosa que me parece muy bien en desmedro del campeonato nacional y eso me parece mal porque hoy en día tenemos hoy en día tenemos un campeonato desvalorizado con bajas asistencias un campeonato que lamentablemente no no responde a los a los a los cánones que uno que uno pudiera esperar entonces cuando cuando dicen los los extranjeros cuando vienen a comprar acá dice ven a la selección chilena y dice ah pucha que bien que está Chile y de repente ven el campeonato ah no parece que no está tan bien pero entonces claro claramente pueden venir acá y llevarse jugadores jovencitos con 16 17 años hacerles buenos contratos pero esa es la dinámica que está dando digamos en el si es la dinámica del fútbol sudamericano en general es decir formar jugadores para que se los lleven a Europa es la dinámica que parece que todos quieran yo no yo no la sigo queriendo yo quiero un torneo fuerte por lo menos por un rato pero es así vuelvo a decirlo los jugadores de la selección chilena salieron de acá y probablemente los jóvenes destacados que ya empiezan a ver en selecciones menores empiezan a llevárselos y es así esa es la dinámica pasó por décadas en Uruguay donde juegan los jugadores muy jóvenes los jugadores ya muy veteranos los otros todos van a jugar afuera y se te da esa dinámica por eso yo siento que a veces el torneo local también hay que cuidarlo la manera de cuidarlo es no vender a los 16 no vender a los 17 vende a los 22 cuando ya hayan jugado ya te hayan reduce la cantidad de extranjeros te hayan dado satisfacciones tus propios jugadores aprovecharlo si lo criaste aprovechalo disfrútalo porque más encima un cabro que salió de abajo de las divisiones inferiores lo que más quiere es jugar en su club claro sueña también con irse a Europa pero tú como club también tienes que aprovechar tienes que disfrutarlo porque está identificado porque cree pero bueno es un tema que insisto no se condice la calidad de la selección con el campeonato chileno y eso yo creo que a la larga nos puede pasar la cuenta novedades con el tema arquero Oscar Buc en Colo Colo sigue negociando con Agustín Silva ya la próxima semana van a llegar agentes del jugador a hablar directamente con Blanco y Negro para saber si van a llegar a un acuerdo o no Agustín Silva hombre de estudiantes de la plata era un juvenil que hacía sus primeras armas cuando llegó justo Villar a atajar a estudiantes de la plata es por eso que se le consulta al meta de Colo Colo si el Gori es un arquero adecuado para el popular yo creo que tiene un gran físico para arquero está está dentro de lo mejor que puede tener luego tiene mucha personalidad un arquero con mucha personalidad ha tenido oportunidades quizá en momentos en estudiantes y no 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 pudo seguir quizá eso bueno eso bueno partido que tuvo y fue y fue alternando es muy buen arquero y todavía tiene mucho por crecer ¿el plantel sigue entrenando? si hoy día tuvo entrenamiento un entrenamiento privado con algo de trabajo diferenciado para algunos jugadores la idea es llegar en óptimas condiciones a la próxima semana a sus duelos de Copa Chile también por el torneo local porque el Araucán a tu salud y la de tu familia es lo más importante visita su centro de salud dental en Bernardo O'Higgins 685 piso 2 talagante red médica y dental la araucana para todos pregunta para hoy pelotazo ¿qué te parece la explicación que dio San Paoli sobre la salida de Vidal? opina por ejemplo Alejandro me parece impecable la actitud de San Paoli sólido y enfocado en el bien del equipo lo demás es ruido ambiente esperamos tu mensaje de voz al whatsapp cooperativa más 569 78 880770 ¿qué te parece la explicación que dio San Paoli sobre la salida de Vidal? te queremos escuchar manda tu mensaje de voz en cooperativa pausa luego novedades de la Universidad de Chile ¿qué pasa con la SART? ¿te va a seguir o no? mi equipo tu equipo nuestro equipo al aire libre en cooperativa ya vuelve con la apertura La Roja y más los buenos chilenos exportado 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 a Suecia y a más de 80 países incluido Chile gato típico chileno oye jefe ¿y qué color le tiene que palmar con la ventana? yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera en el puerto preferimos el azul del mar y del cielo píntela blanca como nuestras montañas o roja como el copijo o la sangre araucana píntela como quiera patrón pero pinte con pinturas tricolor de norte a sur los maestros saben Chile país tricolor hola soy Eliseo Salazar y les quiero presentar Mico Piloto la nueva aplicación de Shell con Mico Piloto pago rápido fácil y seguro cuando cargo combustible y puedo buscar mis estaciones de servicio Shell más cercanas para disfrutar de beneficios exclusivos descarga y paga con Mico Piloto todas tus cargas de combustible en Shell y podrás participar en el sorteo mensual de un espectacular mini promoción válida entre el 13 de julio de 2015 y el 7 de septiembre de 2015 Shell estaciones de servicio Shell adheridas número de premios 2 mini 4 días para cobro bases antenotario Santiago Valeria Ronchera y www.chell.cl NXSA licenciatario de Shell informamos a nuestros clientes que en el pasillo 6 podrán encontrar el campo la tierra el aire fresco o un asado con grandes momentos para compartir con tu familia o tus mejores amigos cada asado un nuevo viaje nuevos productos para nuestra línea parrilla de campo longanizas y butifarras ingresa a sensacionesdecampo.cl y participa por una cámara reflex profesional la crianza hace tu vida el mejor restaurante donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza tu mundo tu estilo Cooperativa 3 5 minutos 3 5 minutos Apertura Sudamericana primera vez fútbol internacional en Cooperativa ya estamos de vuelta con todo al aire libre Oye Toño el miércoles la revancha por octavos de final de Copa Chile entre la Universidad de Concepción y O'Higgins es partido único de experto Así es me la voy a jugar por el local por la Universidad de Concepción y si le ponemos 10 lucitas estaríamos ganando 18.500 pesos Ya lo sabes con Experto Mobile ahora juega Experto desde tu celular porque con Experto juegue Gonzalo Quiroz novedades de la Universidad de Chile ¿Qué pasó con Miguel Jiménez? Bueno vamos a entrar en lo de Miguel Jiménez Buenas tardes Gonzalo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Al final del reporte porque iniciamos con lo que hoy día se vive en el cuerpo técnico de la U esto porque si bien la quinta fecha del torneo está en octavos de final hay un tema que preocupa también mayoritariamente las huestas azules que es el futuro de Martín Lazarte Martín Lazarte se reunió con la dirigencia en una cena que no se hace periódicamente sino que de una manera especial conversaron muchos temas ligados a cómo ha andado la U a cómo ha avanzado el campeonato al desempeño del equipo en sí y bueno también hay preocupación en parte del directorio Azul Azul por cómo se ha ido dando esta Universidad de Chile que recordemos se le renovó a gran cantidad de los jugadores que Martín Lazarte pidió en un principio pero que también no han rendido como se esperaban llegaron también jugadores importantes como lo fue el Pato Rubio que no estaba en los planes de Martín Lazarte llegó recordemos a préstamo del Carétaro llega Renato González que no había sido solicitado directamente por Martín Lazarte y también Matías Rodríguez entre los jugadores como más importantes que llegaron al cuadro azul que tampoco había sido solicitado en un principio por Martín Lazarte bueno la Universidad de Chile ha tenido si bien el invicto lo perdió recién contra San Luis de Quillota en el partido pasado por octavos de Copa Chile no ha tenido un regular rendimiento en cancha y eso hoy día lo tiene con difíciles opciones al título entendiendo que Colo-Colo tiene campaña perfecta el tema ahora va en el futuro del cuerpo técnico para el próximo año recordemos que Martín Lazarte tiene contrato por hasta mitad del próximo año lo renovó hace poco exactamente lo renovó hasta mitad de 2016 pero Martín Lazarte ya habría tomado una decisión ¿cuál? y es la de partir a fin de año pase lo que pase pase lo que pase salga campeón no salga campeón con medio razón o clasificando a una Copa Internacional que tiene la posibilidad en el caso de la Copa Chile siendo campeón de esta el tema es que claro hay un desgaste hay una decisión personal también y pasa por cumplir y por cerrar un ciclo en la U de todas formas Martín Lazarte entiende que de alguna manera ya ha tenido un largo que hacer con la Universidad de Chile en donde fue campeón en su primera campaña después vino un segundo semestre muy difícil para él termina renovando incluso se le ofreció renovar a comienzos de este año pero él con su problema de la espalda habló con Carlos Jerez presidente de Azul Azul y le señala que prefería ver cómo estaba de salud de aquí para adelante entendiendo que Martín Lazarte no quiso aprovecharse de renovar y decir después ¿sabes qué? no puedo seguir por mi tema de salud así que me pagan el contrato vigente bueno Martín Lazarte toma esa decisión de una manera muy prudente pero lo cierto es que hoy estaría decidiendo no continuar en la Universidad de Chile ya para el próximo año pese a tener un contrato vigente por ende tendría que llegar a una salida consensuada con la directiva de Azul Azul información de Gonzalo Quirós Martín Lazarte no continuaría como técnico de la U cuando termine en este campeonato muy prematura digamos que se sepa o si a esta altura digamos recién recién cuatro fechas del torneo todavía mucho por jugar pero algo digamos algo no no funciona no funciona en el equipo probablemente el entrenador va a hacer sus mejores esfuerzos tratando de revertirlo tratando de preparar un equipo probablemente en un análisis previo se pensó que casi reconstruyendo el equipo que fue campeón todo iba a volver a funcionar muy bien pero claramente los nombres de aquel título ya no tienen rendimientos altos y eso eso evidentemente que va generando probablemente decepciones desgastes y después cada uno va viendo cuáles son sus sus caminos a seguir y sus responsabilidades pero yo creo que la U todavía tiene mucho por qué batallar todavía le quedan todos los partidos grandes importantes puede descontar ya vemos que colo-colo que parecía que todo iba tan bien se lesionaron uno se lesionaron bueno evidentemente no siente la motivación de continuar no 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 sino que hay veces que que hay futbolistas que tienen un techo de rendimiento y después van hacia abajo y punto o sea y a lo mejor alguien dijo y si rearmamos el equipo que fue campeón estamos listos lo rearmaron y no están nada listos es tan temprana fíjate perdona Gonzalo es tan temprana la declaración de la SART que puede calificarse de inoportuna claro ¿qué efectos tiene plantel esto? no pero pero no lo ha dicho el públicamente ¿no Gonzalo? no no esto es una es una conversación es bajo un no es bajo un reporteo que se realiza él ya habría tomado una decisión pero pasa también por ahí en lugar de lo que señala Toño en relación a cómo quisieron armar este equipo para el segundo semestre cuando quisieron casi repetir el equipo que se lo campeón con la SART cuando él llega a la Universidad de Chile rendimientos que no han estado a la altura de lo que se esperaba como por ejemplo Patricio Rubio que no ha logrado ser titular en un 100% ni destaparse como pensaban que podía ser Matías Rodríguez que llega casi de rebote a la U terminando su vínculo con Gremio recordemos que él pertenecía a la Sampdoria y él le manifestó con muchas intenciones y bueno fue su principal promotor el mismo de llegar a la Universidad de Chile y así se dio pero preguntó a los jugadores quien no pidió Martín Lazarte específicamente para este segundo semestre y ahí hay un tema también importante en donde la dirigencia tomó decisiones por sí solas en más de una oportunidad exactamente a mí me parece que cuando hay de pronto hay una oportunidad por ejemplo como pasó recuerdo en ese equipo que salió campeón de Copa Sudamericana en el cual Eduardo Varga estaba recién salido de Cobreloa ¿se acuerdan? quedó libre y va y Universidad de Chile lo toma Johnny Herrera está terminando contrato de un auto italiano ¡pum! lo agarró también cuando hay oportunidades así me parece también fue Junior Fernández Charles Arangui ni hablar ya yo digo está bien pero me parece que también tiene que tener o sea ¿por qué? porque tiene una visión de futuro porque yo digo son buenos jugadores tienen un buen año acá y después le pueden ser pueden tener buenos réditos a futuro pero cuando vienes de un año complejo de una temporada muy compleja como la que dio Martín Lazarte sale campeón con la U después tiene un año una temporada realmente mala entonces era el momento de poner paño frío y decir listo ¿qué es lo que necesitamos? ¿necesitamos que nos traigan tantos jugadores o necesito que traigan los jugadores que yo necesito? porque yo me acuerdo de una declaración de Martín Lazarte cuando dijo no, el plantel ya está listo no, a no ser que haya por ahí una oportunidad y ahí llegó Pato Rubio y ahí llegó Matías Rodríguez y esa oportunidad se refería a Puch exactamente y eso entonces habrá sido la mejor decisión esa de haberle completado un plantel súper generoso y que en este minuto no tiene no le encuentra no le encuentra el hilo ¿y qué qué visión tiene la directiva de la U sobre esto que está sucediendo? en la directiva de la U bueno hay objetivos que lograr uno de ellos es clasificar una copa internacional ya sea la Libertadores o la Sudamericana es por eso que tienen la intención de que así ocurra pero entienden que ya lo de Martín Lazarte es algo que hay una decisión personal una decisión también por parte de él la cual estarían adoptando y viendo bueno cómo sería esta vinculación entendiendo que tiene contrato aún hasta la mitad del 2016 ¿para cerrar? lo de Miguel Jiménez sí claro ahora profundizamos en eso porque tuvo un corte en su cabeza en el entrenamiento de hoy que tuvieron los azules no es nada de gravedad va a estar fuera de una semana pero vuelve Johnny Real de todas maneras para lo que concierne el campeonato y también el desafío por Copa Chile en este partido de vuelta frente a San Luis así que una semana fuera Miguel Jiménez quien se suma ya a la baja lamentable de Fabián Carmona quien tuvo esta rotura de meniscos y el doble de canciones para bailar con Claro es posible nuevos planes Pro ahora con el doble de Gigas pórtate al plan Pro 8 Gigabytes por un año con redes sociales sin gastar tus Gigas y lleva un Sony Experience M4 con cuota inicial 0 peso con tus tarjetas de crédito BSI paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios BSI somos diferentes por éxito total se extiende el mes de los camiones Chevrolet con tecnología Isuzu aprovecha sus increíbles precios solo hasta el 15 de septiembre anda hoy a la red Chevrolet pausa al aire libre y hablamos del mal momento de la católica recuerda enviar tu mensaje de voz al whatsapp cooperativa más 569 78 88 0770 que tal y como estuvo el fin de ver increíble compadre que buena oye viste el partido a ver a cual te refieres el partido el del Manchester el del Inter el del Arsenal el del Barça o el del Real que pasa si te gusta el fútbol tenemos las mejores ligas europeas solo DirecTV te da la mayor cobertura con partidos exclusivos en vivo y en HD contrátalo ahora llamando 606-87-8787 y aprovecha planes HD desde 22.490 pesos nadie te da más en fútbol DirecTV te cambia la vida mi amor ¿cuándo vas a cambiar esos zapatos que están tan feos? yo no hacer compra no querer mall dar lata buscar estacionamiento hombre no va a hacer fila preferir fogata con carne hey amor evoluciona los podemos comprar desde aquí entrando a Skechers.cl clic y listo mira yo quiero ese zapato la forma más fácil y cómoda de comprar tus Skechers se llama Skechers.cl pon en tus pies la comodidad y el estilo del modelo que más te guste con un solo clic despacho y cambios gratis Felipe ¿eh? te enteraste de que extendieron el mes de los camiones Chevrolet ¿en serio? si voy están con descuento que buena oye y si nos compramos uno ya pero mi mamá me va a tener que dar más mesas ¿y si hacemos una completa? ¿lo vendemos limones? que buena idea ¿para qué jugar con un camión de plástico si me gustan uno de verdad? por éxito total ahora todos quieren ser dueños de un camión aprovecha el mes del camión Chevrolet con increíbles precios solo hasta el 15 de septiembre apúrate y ven hoy a la red Chevrolet camiones Chevrolet con tecnología Isuzu tu éxito tu éxito es nuestra prioridad hay cosas que cuando pasan nos obligan a dar la cara hay cosas que cuando pasan nos obligan a dar la cara porque las cosas pasan y existe la responsabilidad civil chilena consolidada presenta su nuevo seguro de responsabilidad civil para personas un seguro que te protege a ti y a tu familia del costo de los daños causados a terceros nuevo seguro de responsabilidad familiar de chilena consolidada pensado para protegerte de las cosas que nunca pensaste que te podrían pasar chilena consolidada 162 años protegiendo a los chilenos cooperativa 3 18 minutos 3 18 minutos para todo Chile y el mundo por cooperativa y cooperativa.cl ya estamos de vuelta con todo el fútbol ¿Qué pasa con la Universidad Católica Jorge Rubio? tercera derrota consecutiva ayer en Calama por Copa Chile y cada una de las derrotas en los distintos frentes que compite perdió primero por la Copa Sudamericana después por el torneo de apertura y ayer 2 a 0 ante Cobreloa por la por el partido de ida de la segunda fase de la Copa Chile es decir en los tres frentes quedó peligrando si bien puede recuperar terreno ante Unión La Calera el 6 de septiembre es decir el domingo juega ante el cuadro cementero ese partido pendiente que tiene la Universidad Católica el 9 ante Cobreloa la revancha por la Copa Chile el 14 de septiembre ante O'Higgins y el 17 cierra esta serie de 13 días en la que se jugarán la vida según su técnico Mario Salas en la visita a Libertad de Paraguay para tratar de remover la llave adversa que tienen en la Copa Sudamericana sabe Mario Salas que son dos semanas trascendentales y lo escuchamos de inmediato al aire libre en cooperativa en una semana y media, dos semanas nos jugamos la vida así se maneja y hay que ser lo más claro posible frente a esto viene Calera, viene Cobreloa de nuevo viene O'Higgins y viene Libertad en esta semana y media y en estas dos semanas que viene vamos a ver de qué estamos hechos y en el plantel cruzado también saben que las cosas deben cambiar rápido si es que pretenden salir de esta especie de mala racha que han denominado ellos en el camarín cruzado lo escuchamos en la voz del capitán Cristian Álvarez el único de los futbolistas que ayer dialogó con los medios de comunicación tras la derrota ante Cobreloa y dijo esto cuando te hacen goles siempre son generalmente son errores son errores nuestros o errores del equipo que lo hacen que se lo hacen pero bueno por eso te digo hay que cuestionarse hay que analizar hay que ver en qué estamos fallando en qué podemos mejorar y ahí ya ya mirar con más optimismo lo que viene porque si no lo hacemos y si siguen pasando estas cosas bueno cada vez entramos en un túnel en realidad sin salida ¿qué le pasó a esta Universidad Católica? hasta la semana pasada elogiamos su buen rendimiento clasificó ganando en Uruguay bueno se llaman partidos importantes cuando tú entras a jugar esas competencias internacionales son partidos importantes donde las fallas se pagan caro y ese nivel se pagan la Católica las pagó y después yo diría que no no vuelven a parecer probablemente algo similar a lo de la U uno podría decir hay altos rendimientos individuales en la Católica mira este tipo pasa por un momento fantástico comenzó muy bien Diego Rojas por ejemplo y ahora los equipos que hacen con Diego Rojas vamos a la marca individual arrancan con marca individual sobre Diego Rojas entonces cuando te tapan ese jugador tienes que tienes que construir un equipo que sea capaz de de aprovechar esa marca individual o de encontrar la variante para y no dejarlo solamente a Diego Rojas contra contra esa marca para ver si tu equipo funciona o no funciona entre otras cosas yo siento que no hay altos rendimientos individuales y y Diego Rojas que estaba en alza digamos lo empezaron a marcar individualmente si pero aparte también hizo cambios que no fueron los más convenientes creo yo y los terminó pagando o sea de hecho el partido con Unión Española no era para no era para para hacer tantos cambios y Unión Española se lo hizo sentir se lo hizo sentir en un primer tiempo que le le marcó todas las diferencias por eso a mí me parece que es cierto que tiene tiene algunas variantes dentro de su plantel pero que no siempre funcionan como debieran funcionar o no funcionan del modo que quizás él espera o que él cree que debiera ser por ejemplo Espinosa claramente no es Diego Rojas por poner un caso me parece que Tomás Costa le guste o no y aunque no lo haya querido al principio es un jugador que tiene lo necesita mucho en el medio mucho lo necesita entonces si de repente por esa circunstancia por esta rotación lo deja fuera bueno los resultados están ahí también Yo creo tener claro fíjate lo que pasó con la Católica estuvimos juntos en un partido Rodrigo en que nos planteamos como la Católica estaba estrellándose 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 y era un poco lo que le venía pasando con una gran dinámica pero sin medir tampoco con algún exceso y de pronto la Católica también fuimos testigos de eso empezó a cuidarse un poco más lo calificamos de razonable de inteligente de sensato y yo creo que ahí en esa inflexión se perdió no es ni lo que era ni lo que quiso ser el domingo salta a la cancha la Católica otra vez partido pendiente contra Unión en la escalera novedades todavía no hoy entrenan a las 4 y media de la tarde el cuadro de la Universidad Católica que llegó ayer en la madrugada de hecho hoy día en la madrugada después del partido contra Cobreloa así que jornada regenerativa me imagino para quienes tuvieron minutos y seguramente habrá algunos cambios porque también está el partido de Cobreloa a mitad de la semana siguiente claro y tiene varios lesionados la Católica si por ejemplo Michael Ríos tiene una pugualgia Pablo Álvarez estaba con una molestia en la zona costal Fabián Manzano está desgarrado Roberto micro desgarro Germán Lanaro también micro desgarro son varias las bajas que tiene Mario Salas y el fútbol nos reúne la mejor pizza también anda Dominos Pizza y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la receta original de Dominos Pizza llama al 600 609.800 Dominos Pizza La Crianza te presenta sus nuevos productos Longanizas y Butifarras de la línea Parrilla de Campo La Crianza haz de tu vida el mejor restaurante Sodimac Constructores su mejor jugada siempre precios bajos el stock más amplio de productos el circuito más rápido de compra y la asesoría de un verdadero equipo de expertos Sodimac Constructor última pausa al aire libre En cooperativa breve pausa comercial y a la vuelta más información de la apertura y la sudamericana al aire libre Para el místico que utiliza su propio y sagrado ritual al momento de parrillar Para el vegetariano y sus anticuchos de verduras asadas que todos terminan devorándose Y para las infaltables gourmet que siempre nos sorprenden con sus exquisitos sabores Para todos ellos ha llegado la nueva temporada de parrillas de Sodimac Home Center con la mayor variedad calidad y asesoría que siempre buscaste a precios bajos garantizados Ven y haz más y lúcete con los mejores asados en tu hogar Sodimac Home Center Sueña la hacemos posible Verde Aquí señor Azul y rojo En posición Bien señores esta misión secreta es fundamental para la tranquilidad de miles de clientes ¿Entendido? Sí señor Entonces vamos a activar esas 3 o 6 cuotas sin interés ahora muchachos Allá vamos señor Con tu tarjeta de crédito BCI tus compras son misión posible Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés hasta el 20 de septiembre y disfruta vivir con beneficios BCI Somos diferentes Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl Cae de 0,68% calculado sobre un monto referencial de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas Cost total del crédito 400 mil 792 pesos Cuando usted escucha Cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol Cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe No le dé tribuna a cualquiera Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas Más de 20 años de experiencia Permanente innovación monitoreos online Presencia en Chile Colombia y México Visítenos en www.hidrolab.cl Está claro Hidrolab Sabemos de aguas Papá ¿Me enseñas las divisiones? Pero por supuesto hijo Mira Son tres divisiones Primera A Primera B y Segunda División La Primera A y Primera B constan de 16 equipos de fútbol cada una Mientras que la Segunda División consta de 3 equipos ¿Sabes más de fútbol que de tu vida? Usa todo lo que sabes y gana con polla experto Experto Juegue Cámara chilena de la construcción Por un país mejor 28 grados 28 grados en Santiago Porque construir ciudades con calidad de vida es obra de todos La Cámara chilena de la construcción junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentan el primer premio de aporte urbano PAU 2015 Invitamos a las empresas inmobiliarias a postular proyectos que han impactado positivamente en el entorno urbano apoyando así el desarrollo del país Postulaciones hasta el 26 de octubre de 2015 Bases e inscripciones en www.premioaporteurbano.cl Cámara chilena de la construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa 3, 27 minutos 3, 27 minutos Pasión, emoción Todo eso y más Seguimos al aire libre en Cooperativa Tendremos el partido Tendremos el partido de la Roja mañana frente a Paraguay el domingo hay partidos pendientes por el torneo de apertura y también hay duelos por Copa Chile por ejemplo Huachipato-Puertomont que juegan este domingo a las 4 también en la Florida a las 4 Audax-Santiago Morning y Quique Copiapó a las 4 en el Tierra de Campeones y la Unión Española enfrentando a Everton a las 6 de la tarde en el Santa Laura El resto de los partidos se jugará a mitad de semana Sobre el partido de la selección mañana Jorge Sampaoli cumple 40 partidos al mando de la Roja para que no digan que vamos solo con San Mara de la selección Gato es un vino de calidad y por eso regala un viaje de calidad Ingresa el código impreso en el envase con tus datos en típicochileno.cl y ya estás participando por un viaje a Nueva York París o Londres Gato típico chileno porque a los hombres nos define nuestro calzado consigue el confort y estilo que buscas ingresando a Skechers.cl Haz clic en tu modelo favorito y listo despacho y cambios gratis el domingo estaremos con la final de la Liga Saesa de Básquetbol transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa desde Osorno con la final de la Liga Sureña de Básquetbol en nuestro país Debuto a la tarjeta verde en Italia este fin de semana en la segunda división para premiar el Fair Play que bonito nos vamos tres de la tarde veintinueve minutos que les vaya bien Edgardo, Toño Polaco cuídense el pelotazo qué te parece la explicación que dio San Paolo sobre la salida de Vidal te queremos escuchar en Cooperativa chau